Una derrota. Sí, obvio que golpea. Obvio que golpea porque salimos a buscarlo. Quizás no fue nuestro mejor partido en los futbolísticos, pero salimos a buscarlo porque creo que nosotros fuimos más el que más buscó, digamos, en su identidad. ¿Qué pasó en el segundo gol? Nada, la quiero apretar contra el piso para no dar rebote y se me va por abajo. ¿Un poco con la cancha? ¿Cómo está? ¿Estaba en boca? Estaba rápido, sí. ¿Te complicó a los dos? ¿Los dos? ¿Tres? ¿Los cinco? Sí, para él. O sea, es lo mismo que he hecho para todos. No tengo que excusarme en nada. Yo en particular no tengo que excusarme en nada. Simplemente seguir trabajando y... para que estas cosas no vuelan a ocurrir. ¿Siguen teniendo ventajas? Porque la diferencia igual les favorece a ustedes. Sí, sí, hemos tenido ventajas, pero eso no implica que el equipo se hace relajar tampoco. Al contrario, sigamos trabajando para seguir sacando los buenos resultados que necesitamos para poder lograr el objetivo. Gracias.